12 detenidos, el decomiso de 825 kilos de droga y la incautación de camionetas y autos de lujo, con uno a lugo de 13 mil millones de pesos, fue el resultado de una operación conjunta de la Fiscalía Regional y la PDI. La investigación en torno a este caso se inició en enero pasado, sobre la base de antecedentes recogidos en una operación similar del año pasado. Corresponde a una organización transnacional de alta complejidad, que nos ha permitido una incautación muy importante, la más importante en materia de cocaína que se ha realizado este año, y permite la desarticulación de una organización criminal transnacional con la detención de 12 personas, 9 de ellos de nacionalidad boliviana y 3 de nacionalidad chilena, quienes ingresan esta droga a través de pasos no habilitados de la región de Tarapacá, y posteriormente por el plano cordillerano o precordillerano, la trasladan hasta la segunda región. Inicialmente la trasladaban en un camión que llevaba una carga de toalla nueva y papel higiénico, para movilizarla con destino a la zona sur a partir de la quinta región. Operativamente cargada de la internación y además financiistas iniciales de la droga, que son los ciudadanos de nacionalidad chilena. Además encontramos la particularidad en este caso de que los ciudadanos bolivianos ejercían un trabajo de vigilancia de las rutas interiores con el propósito de detectar la presencia policial, lo que significó que nuestros funcionarios permanecerán durante 3 días y 3 noches en el interior, en el altiplano, para poder lograr el éxito de la investigación. Aquí tuvo particular incidencia el conocimiento de la zona altiplánica de los detectives y la tecnología en uso y la acción conjunta con la unidad de drogas de la Fiscalía. Una operación de esta magnitud implica que detrás de ellos hay una estructura muy grande, muy poderosa, que amerita también investigar a fondo los recursos y todo el despliegue patrimonial que tenemos aquí a nuestras espaldas, no solo por una cantidad de drogas que, como se ha dicho, la más grande, 825 kilos, sino que además vehículos y toda una estructura destinada a internar droga al país. Para la autoridad regional, este tipo de acciones, realizadas por pasos no habilitados, avalan las medidas de control que se han tomado en la zona fronteriza. Iniciando el trabajo de deshabilitación de pasos fronterizos ilegales. Y esto tiene directa relación justamente con este tipo de delitos. Y también tiene relación todo el apoyo que se ha entregado a las policías, entregándoles también material tecnológico, adecuado para poder realizar las investigaciones y las acciones que ellos han ejecutado y que tan buenos resultados ha dado. Los traficantes, que serán formalizados en alto auspicio, traían la droga en sacos de distintos colores, con indicación de sus destinatarios, los que serán investigados en la continuidad de la diligencia. ¡Gracias!